Tú me vas a perdonar, hasta aquí está súper simplificado, está muy simplificado a comparación de cómo empezamos, ¿o no? Que de cómo empezamos fue esto. Empezamos así y llegamos fue a esto, está muy simplificado. ¿Se puede simplificar más? Sí. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bien, muchachos. Ejercicio bello, mágico y precioso de potenciación. Ciertas propiedades que están involucradas para poder entonces reducir al máximo lo que se está mostrando acá. Muchos detalles técnicos que hay que ir puliendo que van a permitir que engranemos acá en todo este proceso. Podemos analizar qué es lo que está pasando. Siempre, escucha por favor, siempre que tú tengas unas operaciones que están ahí combinadas, por favor, agarra y analízalo antes de empezar a mover la mano. ¿Qué está sucediendo? Ahora, observa, mira cómo lo voy a empezar a interpretar. Una división donde arriba tenemos puros términos que están todos dentro de una potencia elevada a la menos uno. ¿Ok? Y abajo tengo tres términos que se están multiplicando. Y cada uno tiene su exponente diferente. Pero mira que arriba tengo un corchete que está agrupando a todo el mundo elevado a la menos uno. Eso para nosotros es elemental. Al darnos cuenta de esas cosas, uno empieza a tener una ruta, un plan de acción. Bueno, tengo una división. Podemos pensar aparte. Aparte podríamos pensar qué hacer con esto. ¿Ok? Aquí tengo lo que va en el numerador. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aparte. Y en el denominador, pues vamos a pensar también que podemos ir haciendo con estos panas que están aquí abajo. Para luego, ¿qué? Hacer su división. Entonces, aquí arriba mira que tengo un corchete. Todo está elevado a la menos uno. Hay que ver qué cosas podemos ir trabajando para ir simplificando. Ya tú escoges por dónde lanzarte. A ver, otra cosa importante. Existen diferentes caminos. ¿Ok? Yo aquí, atención. Yo aquí lo voy a hacer por un camino en particular. Te invito a que tú también, si se te ocurrieron otras rutas, lo puedas realizar y al final lo puedes comparar. Tienen que dar lo mismo. Y puras propiedades de la potenciación es lo que vamos a ir implementando. Entonces, detalles importantes. Todo esto está elevado a la menos uno. Si a usted le da la gana desde ahorita, desde ya, como aquí tengo multiplicación y multiplicación, usted puede agarrar cada una de las bases. El 3 medios, el 5 décimo y el 27 octavos, cada una de las bases y multiplicar los exponentes, si usted quiere, desde ya. O sea, 3 medios elevado a la 2 por menos uno, 5 décimos elevado a la menos 4 por menos uno y 27 octavos elevado a la 3 por menos uno. Entonces, desde este instante de tiempo, usted, si desea, puede hacer esto. Vea. Sin temor a nada. Voy a quitar el corchete de acá. ¿Ok? Voy a quitar este corchete de acá. Y vean lo que voy a hacer. Este de aquí quedaría 3 elevado a la menos dos, porque se multiplicaría los exponentes. Ahorita voy a anotar la propiedad que estoy utilizando. ¿Ok? 3 elevado a la menos dos. Después, 5 elevado a la cuatro positivo. Estoy multiplicando el exponente. Menos cuatro por menos uno da cuatro. ¿De acuerdo? Y ya por último, 27 octavos, miren que estaría siendo elevado a la menos tres. Entonces, ¿qué hice allí? Hay una propiedad fundamental de la potenciación, que la voy a escribir aquí sobre mí, que si yo tengo un número multiplicado a otro número y ambos elevado a una potencia, simplemente usted, como se puede ver en la parte conceptual, tiene a elevado a la n por b elevado a la n. La potencia para cada uno. Pero, pero en el caso hipotético, hipotético, que yo tenga a, cada uno de ellos tenga un exponente previo, que es lo que pasó ahorita, a elevado a la n por b elevado a la m, y todos ellos elevados a la p, por ejemplo, se multiplican los exponentes. Mira, ¿por qué? Porque nos quedaría a a la n elevado a la p por b a la m elevado a la p. O sea, ambos, a a la n queda elevado a la p, y b a la m queda elevado a la p. Y esta es la propiedad de potencia de una potencia, que se multiplican los exponentes. Entonces, por eso yo aquí agarré y dije, mira, esto es 2 por menos 1, esto es menos 2, menos 4 por menos 1, esto es 4, y 3 por menos 1 es menos 3. Y acá hay exponentes negativos. El hecho de tener exponentes negativos, tú puedes voltear la fracción y te queda el exponente positivo. ¿Qué propiedad voy a usar allí? Voy a quitar esta porque son como los resúmenes de las propiedades. Es que si yo tengo a sobre b, ambos elevado a un exponente negativo, es lo mismo, como se vio en la parte conceptual, que yo tengo b sobre a elevado a la exponente positivo. O sea, flip, se voltea, ¿ok? Pilas ahí con eso. Entonces, miren que al final nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando el 2 tercios elevado a la 2 positivo por 5 décimos elevado a la 4 por 8 sobre 27 elevado a la 3. ¿Ok? Vean que aquí, entonces, el numerador, estoy trabajando con el numerador solo, aparte, ignoré el denominador, por pura propiedad de la potenciación, multipliqué exponentes, ahora como tengo dos exponentes que son negativos, este lo puedo voltear y este también, y nos quedaría así. ¿Qué más se puede trabajar acá? Mira, hermano, espérate un momentico. Esto, 8 y el 27 huele como raro porque 8 es 2 a la 3 y 27 es 3 a la 3. Y eso se va a poder agrupar con este que está acá. ¿Ok? Presta atención. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, este de acá, eso es lo mismo que 2 a la 3 sobre 3 a la 3. y todo eso está siendo elevado a la 3. ¿Explico? Mira, 8 es 2 a la 3, 27 es 3 a la 3, y todo está siendo elevado a la potencia 3. De hecho, lo voy a poner mejor en negro, la potencia de afuera. Esto. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué dijo? Cham, ven acá un momentico, espérate un momentico. Propiedad de la potenciación. Si yo tengo una división, mira cómo lo escribí aquí abajo un momentico, un número elevado a una potencia y otro número elevado a la misma potencia, yo puedo agarrar y escribir solamente los dos números dividiéndose elevados a esa potencia. O sea, si yo lo tengo así, lo puedo separar, o si están separados, los puedo unir. Es decir que este que está aquí arriba, tú puedes decir que eso es 2 tercios elevado a la 3 rojo, elevado a la 3 negro de afuera. O sea, presta atención que lo voy a escribir aquí arriba. Esto lo estoy dejando en negro a propósito para que veas lo siguiente. Esto es lo mismo que 2 tercios elevado a la 3. ¿Lo ves? Mira cómo estoy manteniendo los colores para que haya un entendimiento, ¿no? Mira que el 3 este que está aquí es el de afuera, mientras que este 2 a la 3 era el 8, y 3 a la 3 es 27. O sea, tú puedes decir que esto es de una vez 2 tercios elevado a la 3 completo. Y aquí por potencia de una potencia se multiplican los exponentes. 3 por 3 sería 9. Mira que sería 2 tercios elevado a la 9. Es decir que este pana que está acá lo voy a sustituir por 2 tercios elevado a la 9 todo. Y mira quién está aquí. 2 tercios elevado al cuadrado. Que tengo la misma base con potencias diferentes que puedo sumarlas y se agrupan. ¿Ok? Entonces miren que en el numerador, yo no le he prestado atención al denominador todavía, pero al numerador se le puede hacer lo siguiente. Quedaría estos dos panas igualitos. ¿Ok? Y aquí nos quedarían el 2 tercios elevado a la 9. Y por último, estos dos se pueden unir. Miran que la base son iguales, 2 tercios. La base es 2 tercios 0.66 aproximadamente. Yo puedo colocar 2 tercios una sola vez y sumar el 2 más el 9 que es 11. ¿Y qué nos queda allí? Técnicamente estos dos panas. ¿Ok? Miren cómo lo voy a colocar aquí un momentico. Voy a borrar esta potencia 2, que no es potencia 2, sino que sería potencia 11. Entonces miren que esto que estoy escribiendo acá, que se puede en teoría seguir simplificando la verdad, se puede seguir trabajando la verdad, pero hasta ahí ya tú vas a ver por qué lo voy a dejar. Tú puedes 5 décimos simplificar 5 décimos. Esto es un medio, chame. Si tú quieres. 5 décimos es un medio y un medio elevado a la 4 es 1 sobre 2 cuartos y este 1 sobre 2, es 2 cuartos no, perdóname. 1 sobre 2 a la 4, quise decir. Porque 5 décimos es un medio y elevado a la 4, potencia 4, quedaría así. Un medio todo elevado a la potencia 4 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. Pero eso no está mal, eso lo puedes implementar. Solo que, ven aquí un momentico, tú te puedes percatar que aquí, en este cuento, va a ir apareciendo también 10 quintos elevado a la 3. Entonces como tengo las mismas bases, este 10 quintos y este 5 décimos puede que haya un momento que se empiecen a simplificar cosas. 16 y 81, ¿por qué yo el 27 y el 8 lo llevé a 2 tercios? Porque mira que aquí me vuelve a aparecer el 2 tercios y aquí me aparece 16 y 81. Y 16 y 81, ya hay un aroma ahí que se puede llevar a 2 tercios, porque 16 es 2 a la 4 y 81 es 3 a la 4. 3 por 3 por 3, 4 veces 81 y 2 por 2, 4 veces el 2 da 16. Entonces te da un indicio para dónde va todo este cuento. ¿Me siguen la idea? Te da un abrebocas de qué es lo que está pasando, para dónde va todo y va sustituyendo. Entonces, en el numerador, vean que voy a escribir aquí arriba esto a propósito así, en el numerador nos va a quedar entonces que toda esa cosa es igual a reescribir esto que está aquí arriba. Voy a trabajar ahora con el denominador, a ver qué pasa, a ver qué fluye, a ver qué nos da. Ojo, repito, usted pudo haber escogido otro camino, otra ruta, tomar camino alterno y es su decisión. Y eso estaría bien, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer acá? Mira que no tiene primero una potencia grande como el de arriba, simplemente este lo puedo voltear, ¿ok? Este lo puedo voltear y este que está aquí también lo puedo voltear. Y mira que 16 sobre 81, bueno, vamos a hacer el mismo proceso que está aquí. ¿Ok? Lo voy a voltear y luego le hago esta misma dinámica porque es 2 a la 4 sobre 3 a la 4 elevado a la 2 a nivel de potenciación. Bueno, en ese caso a la menos 2. Vamos a ver. Este primero lo voy a voltear, ¿ok? Miren qué me quedaría. 2 tercios elevado, bueno, si lo volteo me queda 3 medios. 3 medios elevado a la 4 positivo. El otro, 10 tercios, lo voy a dejar igual porque tiene potencia positiva. 10 tercios, 10 quintos, perdón, elevado a la 3 por... Y este, como lo voy a voltear, sería 81 sobre 16 elevado al cuadrado. Lo volteé primero. Ahora, el 81 y el 16, 81 es 2 a la 4, sorry, 81 es 3 a la 4 y el 16 es 2 a la 4. Y como todo esto está siendo elevado al cuadrado, porque es el cuadrado que tengo yo aquí afuera, ¿ok? Tú puedes agrupar y decir que eso es 3 medios elevado a la 4 y todo al cuadrado. Tiene la misma propiedad de potenciación, tiene el mismo exponente, puede decir que eso es 3 medios elevado a la 4 y ahora tengo elevado a la 4 elevado al cuadrado. Se multiplican los exponentes y miren, por favor, que ese de allí sería entonces 3 medios elevado a la 8. Se multiplican los exponentes. No me vayas a sumar 4 más 2, 6. Mosca. Mira que no es lo mismo. Entonces, de allí, ¿qué nos está quedando? En el numerador, en el numerador no, en el primer término 3 medios elevado a la 4, el otro sería 10 quintos elevado a la 3 y el otro sería 3 medios elevado a la 8. Y vean que esos dos se pueden agrupar. Tengo 3 medios elevado a la 4, 3 medios elevado a la 8, puedo escribir un solo 3 medios. donde se suman los exponentes y me quedaría elevado a la 12. ¿Ok? Y por último, me quedaría entonces este pana que está aquí que es 10 quintos elevado a la 3. Esto lo puede dejar así. ¿Ok? Miren que ahí ya hicimos el cierre de lo que va en el denominador. Entonces, a ver, me lo voy a traer. Es importante tener ahí ese orden. Y mira que si yo lo escribo acá arribita, hay algo raro que está pasando, ¿no? Mira, 2 tercios elevado a la 11, por 5 décimos elevado a la 4, sobre, y aquí están al revés. 3 medios, en vez de 2 tercios, 3 medios, elevado a la 12, y aquí 10 quintos elevado a la 3. Y vean que estoy manteniendo, por así decirlo, lo del numerador y denominador. No estoy cambiando nada todavía. Entonces, aquí, cabe destacar, repito, es el camino que se escogió. Hay otras rutas, pero el resultado tiene que dar lo mismo. Se puede comprobar al final. Entonces, ya, pasando un momento a la página, ¿ok? Pasando en la página de todo el trabajo de potenciación que hay acá, vean que se ve más pequeñito. Pero tú puedes decir lo siguiente. Mira, pana, espérate un momento. Antes te pudiste haber dado cuenta, ¿sabes? Tú te pudiste haber dado cuenta desde el principio. Pero imagínate que te das cuenta desde acá. Tú puedes transformar eso para que sean bases equivalentes, sean la misma base. Como aquí yo tengo 2 tercios, tú podrías transformar esta en 2 tercios por conveniencia. Tú puedes agarrar y decir, mira, ¿sabes qué? A mí me conviene escribir esta como 2 tercios. Pero, ¿qué hago para que se aparezca como 2 tercios? Ah, bueno, voltearle aquí el signo. Porque si yo tengo aquí exponente negativo, es porque está volteándose. Entonces, atención a que esto que voy a implementar es por mera conveniencia. Si yo tengo 3 medios elevado a la 12, es equivalente, presta atención, a tener 2 tercios elevado a la menos 12. ¿Sí o no? Esto y esto son iguales. Usted agarre 3 medios elevado a la 12 y agarre 2 tercios elevado a la menos 12 y te da el mismo resultado. A la otra una calculadora para que vean propiedad de la potenciación. Y lo mismo lo voy a hacer a este. Entonces, vean, por favor, que solo por conveniencia el del denominador, porque quiero dejar el de arriba así ya, solo porque tomé esa decisión, puedo escribir el denominador como 2 tercios elevado a la menos 12 por 5 décimos elevado a la menos 3. ¿Lo ves? Por mera conveniencia. Y aquí hay algo, mira, lo estoy haciendo así a propósito porque lo que voy a utilizar ahorita el siguiente paso es clave en el mundo de la potenciación y en todas las propiedades, por así decirlo. No, porque es este menos este. Mira que tengo 2 tercios y 2 tercios, 5 décimos y 5 décimos. No, porque entonces si yo tengo error número 1, pillen. No, porque yo tengo 2 a la 3 dividido sobre 2 a la menos 4. Entonces siempre me dijeron que coloco la base y resto los exponentes. Ajá, ¿cómo los vas a restar? 3 menos 4. Es 3 menos menos 4. Porque sí, efectivamente se restan. El de arriba menos, mira, el de abajo que aquí es negativo. Esto es un ejemplo. ¿Te das cuenta? Tú dices, co-ye, aquí, mira, se los aseguro que hay mucha gente que reenó 3 menos 4 es menos 1 y pone 2 a la menos 1 y ahí se quedó. Aquí hay algo tan vital como no tienes idea. Es el de arriba menos el de abajo con signo y todo. Entonces, y mira que menos por menos es más y me quedaría 3 más 4 es 7. ¿Qué significa esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis que me voy a traer para acá este un momentico. ¿Ok? Me voy a traer este para acá un momentico. Miren, por favor, cómo nos estaría quedando esto. Miren, sería entonces para nosotros, dame un momentico, eso, el 2 tercios, ¿ok? Que es nuestra base, ¿elevado a qué? Al 11, que es el exponente de arriba, menos el exponente de abajo, menos el exponente de abajo, que es menos 12. ¿Sí? Por lo tanto, esto es 2 tercios elevado a la 11 más 12, que es 23. Eso sí. 2 tercios, mira cómo se sumarían ahí entonces los exponentes. Ese es el primer plan. El otro posible plan que tú puedes hacer por propiedad de la potenciación es este. Presta atención. Un factor que tengo yo en el denominador, si a mí me da la gana, yo lo puedo pasar al numerador y solamente lo que va a cambiar es este signo del exponente. Lo que tenga yo aquí, si yo lo que está en el numerador o denominador lo cambio de posición completo, siempre y cuando todo esté multiplicando, lo que me está alterando es el signo del exponente. O sea, por ejemplo, yo el de arriba, si me da la gana, yo el de arriba lo puedo agarrar y escribirlo abajo con el negativo. Pero como no me conviene eso, lo puedo dejar arriba. Entonces miren que me quedaría 2 tercios a la 11 y 2 tercios a la 12 que si coloco solo el 2 tercios elevado a la suma de exponentes 11 más 12 es el mismo 23. Es igual hacerlo así o reescribir lo que está allá arriba. ¿Ok? Entonces no lo voy a lo voy a dejar ahí un momentico para que vean que lo primero que se hizo fue intercambiar los signos. ¿Ok? Intercambiar los signos para luego representarlos de esta manera. Si usted quiere, repito, si usted quiere puede dejar entonces estos dos panas aquí igualito. ¿Ok? Estos dos que están en el numerador ahí multiplicándose y los dos que están en el denominador como ambos tienen signo negativo atención los voy a colocar arriba como si fuesen técnicamente eh ya me quedo un momentico que tengo que copiar esto en vez de moverlo. Aquí así con signo positivo. Entonces esa es una forma de hacerlo la otra es agrupar de una vez los signos y si se están sumando restando pilas con los paréntesis. Entonces miren por favor resalto la parte elemental. Como este era tres medios y aquí es dos tercios pues por conveniencia puedes voltear cambia signo voltear cambia signo da lo mismo. Y aquí puedes colocar así como está acá este entre este pues entonces este al restarle este pilas con el signo mira que se terminan sumando y da 23. O este pana que está aquí pasalo para arriba positivo este pana que está aquí pasalo para arriba positivo y ahí se agrupan normalmente y se terminan sumando todo como debe ser. Ya usted de verdad toma la decisión de por cuál camino le hace sentir más cómodo o cómodo. Entonces de aquí miren que me voy a bajar este último paso por acá y terminaría diciéndose que eso es dos tercios elevado a quién dos tercios elevado a la 23 bro por esa vuelta cinco décimos elevado a quién cuatro más doce sería dieciséis ahora tú me vas a perdonar hasta aquí está súper simplificado está muy simplificado a comparación de cómo empezamos o no que de cómo empezamos fue esto empezamos así y llegamos fue a esto está muy simplificado se puede simplificar más sí ahí hay otro detalle sí definitivamente se puede simplificar mucho más y aquí mira que llegando hasta acá tú puedes agarrar y tomar la decisión y que mira el cinco décimos lo voy a escribir como un medio porque voy a simplificar la fracción aquí ya al final lo puedes hacer si lo hiciste desde el principio no importa te voy a dar el mismo resultado que yo hazlo del principio para que tú veas voy a hacer lo siguiente esto sería entonces esta misma cuenta solo que en vez de escribir aquí cinco décimos sería un medio y ahí tú le vas sacando el queso a la tostada mira un medio le va a la dieciséis y esto por potenciación es uno a la dieciséis sobre dos a la dieciséis esto por potenciación es dos a la veintitrés sobre tres a la veintitrés entonces por conveniencia mira como lo escribir aquí abajito por conveniencia y por multiplicación de fracciones es lo mismo que tenerlo dos a la veintitrés por uno vamos a ponerlo así primero sobre tres a la veintitrés por uno sobre dos a la dieciséis por conveniencia y si tengo multiplicación de fracciones pues es lo mismo que tener dos a la veintitrés sobre ok tres a la veintitrés por dos a la dieciséis y mira estos dos panas que pasa tengo misma base este que está aquí está multiplicando exponentes distintos puedo colocar uno solo y restar los exponentes y veintitrés menos dieciséis esa vuelta daría siete ¿qué quiere decir esto mis panas? que esto sería dos elevado a la siete sobre tres a la veintitrés y aquí la verdad si estaría lo más simplificado posible porque este cinco décimo se puede simplificar más para agruparlo con este dos y vean como ese último paso tú lo puedes hacer al final pero tú desde aquí al principio tú pudiste haber dicho que este cinco décimo es un medio un medio elevado a la menos cuatro es lo mismo que dos a la cuatro aquí es diez quintos es dos diez quintos tú dos dos a la tres mira que tienes dos a la tres entonces hay muchos caminos y muchas rutas por donde entrarle lo que sí importa es que el resultado tiene que darte esto dos a la siete sobre tres a la veintitrés tiene que darte lo mismo así que espero que haya quedado claro y miren que fue de bastante propiedades de la potenciación que se van implementando se van simplificando se van uniendo y van todas enfocadas a un mismo propósito y cuál es el propósito también de todos estos ejercicios para nosotros es desarrollo del pensamiento crítico de establecer serie de pasos establecer rutas plan de acción que nos lleven a una solución ese es el propósito de este tipo de ejercicio espero que les haya gustado muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima vamos a ver